Agradezco de corazón la invitación de los organizadores de esta jornada espiritual a participar en ella. Desde la perspectiva centroamericana en que se ha enmarcado esta actividad, yo me hago presente desde mi país, que en este momento sufre una situación extremadamente grave, que va más allá de lo social, de lo político y de lo económico. Es una gravísima crisis humanitaria. En Centroamérica hay problemas de todo tipo, sin embargo, la situación en Nicaragua alcanza unos niveles estructurales de irracionalidad, de violencia y de maldad que han sobrepasado toda imaginación. Nicaragua es un país secuestrado en este momento por una cúpula en el poder, una sociedad maltratada de mil maneras, incluida la pandemia, y en donde hay personas concretas que en modo especial han sido privadas de su libertad, han sido despojadas de sus derechos y silenciadas por la fuerza, ya sea en el exilio o aún de una forma más dolorosa, injustamente encarceladas. Y la jornada de hoy, dedicada especialmente a la solidaridad y el recuerdo de las personas que han sido injustamente encarceladas por motivos políticos en Nicaragua, nos lleva a definir en cierta manera el sistema que en este momento impera en Nicaragua como un sistema de crueldad. Se podría definir de muchas maneras utilizando conceptos de las ciencias sociales y políticas, pero yo creo que el adjetivo cruel es el que mejor define en este momento el modo en que se ejerce el poder en Nicaragua. Es un régimen de crueldad. Todos tenemos muy fresca la experiencia de la muerte de doña Heidi Mesa, la mamá de Max Jerez el día de ayer, que se ha vuelto como un icono de esta crueldad. Un acto de tremenda inhumanidad, no permitir a su hijo que pudiera ver a su madre por última vez. Delante de esta crueldad que padece el pueblo de Nicaragua, yo como creyente quisiera proponerles la solución o el camino o la actitud que Jesús nos propone en el Evangelio. Y lo hace a través de una conocida historia que todos hemos oído muchas veces. La parábola del samaritano bueno que se acercó, vio a un herido, lo atendió, lo curó, se hizo cargo de él hasta que se restableció y pudo volver de nuevo a valerse por sí mismo. La parábola empieza diciendo que bajaba un ser humano de Jerusalén a Jericó. Es un camino peligroso, es un camino solitario, en el que continuamente bandas de delincuentes asaltan a las personas que por ahí transitan. Y subrayo que la parábola dice era un ser humano, el que bajaba de Jerusalén a Jericó, no dice un hombre, en sentido masculino. El texto griego dice ánthropos, que significa un ser humano, porque la parábola quiere ser muy universal. Y ese ser humano que bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por una banda de delincuentes pudo haber sido una mujer, pudo haber sido un niño, pudo haber sido un anciano, pudo haber sido un extranjero, ni siquiera se dice que haya sido israelita, un ser humano. Y dice que cayó en manos de una banda de delincuentes. Algunas traducciones dice de unos salteadores, otra dice de unos bandidos, unos ladrones que lo despojan de sus bienes y lo despojan prácticamente también de su dignidad y de su vida. El texto dice lo dejaron medio muerto entre la muerte y la vida. Es decir, que la parábola nos coloca delante de la crueldad mayor, que es la de arrebatar la dignidad y la vida. Y hay un ser humano que se debate entre la vida y la muerte. Este es el personaje central de la parábola que Jesús cuenta. Y delante de él se definen las personas. Delante de él las actitudes son distintas. Dice el texto que pasaron primero unos hombres de la religión, un levita y un sacerdote, que dieron media vuelta. O no lo vieron o se hicieron los que no habían visto nada. Pero después pasó un extranjero samaritano. Este lo vio, se acercó y dice el texto tuvo misericordia, tuvo compasión. El verbo es muy importante porque es un verbo que en los evangelios usualmente se usa solo para Dios o para Jesús. El verbo indica una conmoción interior de quien siente el dolor del otro como propio. Y entonces, delante del herido que está tirado por aquel camino, prácticamente hay dos tipos de personas. Que son los dos tipos de personas que existen en el mundo. Quienes se hacen cargo del dolor de los demás y quienes pasan con indiferencia y vuelven la mirada a otro lado. Esta es la historia que Jesús nos cuenta. Y la primera pregunta que habría que hacerse es, ¿con quién me identifico yo? ¿De parte de quién nos ponemos? ¿Qué lugar quisiéramos ocupar? Porque los heridos siguen existiendo. Los seres humanos que se debaten entre la vida y la muerte siguen apareciendo en el camino de la historia, que es ese que baja de Jerusalén a Jericó. Por lo tanto, Jesús propone como solución para superar un régimen de crueldad, la compasión y la misericordia. El sentir el dolor del otro como propio, hacerse cargo de él y ayudar a que ese dolor sea superado de raíz. Esta es la propuesta evangélica. Por eso es que una iglesia misericordiosa sabe cuál es su lugar al lado del herido. Sabe cuál es su actitud, no la indiferencia y el silencio, sino la solidaridad activa y eficaz en favor de quien sufre. Porque el problema de esta parábola es que los hombres de la religión que pasaron y dieron media vuelta indiferente, sin darse cuenta se volvían cómplices de la banda de asaltantes que hirieron a este hombre y lo despojaron de todo, dejándolo medio muerto. Delante de él se definen las personas. Entonces Jesús propone el principio de la compasión y de la misericordia. Y yo ahora quisiera brevemente, sin hacer un comentario exhaustivo de esta parábola, Papa Francisco la ha usado como texto inspirador de su carta encíclica Fratelli Tutti. Es una parábola riquísima que puede ser interpretada desde diversos ángulos. Yo quisiera proponerles a su reflexión algunos aspectos que me parecen importantes. Esta parábola nos enseña que hay que superar la indiferencia con la resistencia misericordiosa. Hay que oponernos a la crueldad con la misericordia. Y cuando digo oponernos a la crueldad, es que no podemos, no solo no ser indiferentes, es que no la podemos tolerar y no nos podemos acostumbrar. No podemos dar media vuelta o hacernos lo que no hemos visto nada. La conmoción interior de sentir el dolor del otro. Este es el primer paso y yo quisiera subrayarlo porque Jesús en la parábola lo dice muy claramente. Este hombre sintió misericordia. Es decir que la superación de la crueldad empieza dentro del corazón humano porque esta compasión y esta misericordia no nace de una opción ideológica. No nace tampoco de una especie de simpatía por el herido o por el hecho de que pertenece a mi grupo. Es algo mucho más profundo. Es un sentimiento que evoca el sentimiento típico de Dios. sentir el dolor del otro como propio y sufrirlo. Esto es lo que nos enseña esta parábola y esto empieza dentro. Por eso es tan importante prestar atención al corazón, porque es desde ahí que va a brotar luego la acción eficaz, la solidaridad, la reparación de la víctima, el evitar que esto vuelva a suceder el corazón. Y ahí hay que empezarnos a trabajar desde dentro, porque la misericordia eficaz surge ahí. En segundo lugar, Jesús dice que el samaritano se hizo prójimo del herido, es decir, creó proximidad con la víctima que estaba tirada en el camino. Se vuelve parte activa en la rehabilitación del herido. Hoy diríamos nosotros, parte activa en la reparación de la víctima. En la parábola, el herido es una persona. Pero el Papa Francisco nos recuerda en la Fratelli Tutti que hoy el herido de la parábola está encarnado en sociedades enteras, en culturas y en pueblos enteros. Hoy el herido es todo un pueblo. Hoy el herido es grupos de personas que son víctimas de la injusticia. Y entonces hacernos prójimos es, por supuesto, como en la parábola, atender al herido y curarlo. Pero hoy el compromiso misericordioso va más allá de curar al herido. Además de curar al herido, si hoy Jesús contara la parábola, nos pediría identificar a la banda de asaltantes que lo dejó tirado y malherido para denunciarlos. Hacer todo lo posible a nivel estructural para que este herido no vuelva a caer en manos de estos delincuentes. Y comprometernos en un camino de cambio social y político para que no haya más heridos como él en el futuro. Esto es la resistencia misericordiosa. En tercer lugar, creo que esta parábola nos invita, a partir de la resistencia misericordiosa, a crear nuevos vínculos sociales. Nuestras sociedades, como hemos escuchado esta mañana, son sociedades maltratadas y con una variedad infinita de problemas dramáticos. Hoy, hacer la obra del samaritano poniéndonos de parte de los heridos de la sociedad es comprometernos a crear nuevo vínculo en las relaciones sociales. Hay que sanar de raíz el mal que luego, saliendo del corazón, se encarna en las estructuras. Nuevos vínculos sociales basados en la solidaridad y en el servicio. En la comunión y la tolerancia. En el respeto a la pluralidad. En el respeto a la libertad y a los derechos humanos. En el respeto y en el cuido de la creación. Hoy, ponernos en el lugar del herido y resistir misericordiosamente es crear nuevos vínculos sociales, nuevas formas de relación. Y digo esto porque existe el peligro de que reproduzcamos las mismas actitudes, las mismas estrategias del poder opresor que ha causado los dramas que hoy vivimos. Porque si nosotros adoptamos la misma postura, las mismas estrategias y las mismas actitudes de la banda de asaltantes, seguirá habiendo heridos en la historia. Y nosotros actuaremos como actuaron ellos. Y de lo que se trata es de erradicar que no haya más heridos y que no haya más delincuentes que causen sufrimiento a la persona humana. Por lo tanto, vínculos sociales nuevos que suponen transformación del corazón, pero también lucha por cambio de estructura en la sociedad. Y por último, yo creo que hoy esta parábola nos invita a alzar la voz. Es verdad que en la parábola que contó Jesús, el buen samaritano prácticamente no habla, no se le escucha la voz. Pero si hoy Jesús contara esta parábola, le pediría al samaritano que alce su voz, que alce su voz y denuncie lo que ocurrió en aquel camino solitario, para que los demás se den cuenta, para que la resistencia misericordiosa se constituya como una red en defensa de las víctimas, como un esfuerzo común por evitar que estos dolores vuelvan a ocurrir, por sanear de raíz la estructura social. Por lo tanto, alzar la voz. Me parece que es importante para completar el principio de la resistencia misericordiosa que Jesús nos propone en la parábola. Y alzar la voz en dos direcciones. Alzar la voz denunciando para que lo que ocurrió en aquel camino solitario sea conocido. Y hoy, pensando sobre todo en el sistema de crueldad que se ha impuesto y domina en mi país, hay que alzar la voz a nivel mundial. Hay que alzar la voz para que la comunidad internacional y los organismos humanitarios intervengan en Nicaragua. Hay que ir más allá de la hipocresía diplomática. Lo que ocurre en Nicaragua no puede ser ajeno a las demás naciones del mundo. Los países de Centroamérica son los primeros que tienen que volver la mirada hacia Nicaragua y el resto de la comunidad internacional. Hay que intervenir para parar esta crueldad. Para parar esta crueldad y para hacer que se libere inmediatamente a las personas que han sido puestas en la cárcel en modo injusto y con artimañas de aparente ilegalidad. Hay que alzar la voz a nivel mundial y hay que intervenir para que esto se pueda superar en el mayor tiempo posible porque el pueblo de Nicaragua ha hecho ya mucho. Ciertamente que la solución tendrá que venir de dentro, pero el pueblo de Nicaragua está sumamente maltratado y necesita ayuda. Hoy el buen samaritano alzaría también la voz. Y para terminar, hay que alzar la voz también en oración. Hay que alzar la voz también hacia Dios. Y esto no es huir de la realidad. Esto es sumergirse en la realidad con los ojos de Dios. Orar es echarse a las espaldas la realidad con la fuerza de Dios. Es ver las cosas con los ojos misericordiosos del Señor y es, en cierta manera, suplicarle a Él no solo fortaleza, sino también sabiduría para resistir misericordiosamente, para no ser repetidores de sistemas injustos y para tener la fuerza y la capacidad para poder actuar con la intensidad, la forma tan concreta con la que actuó el samaritano de la parábola. Solamente gritando y suplicando a aquel que es la fuente de la misericordia, podremos también nosotros actuar con una misericordia eficaz que supere los sistemas de crueldad, que sane las heridas de las víctimas que han caído en manos de bandas de delincuentes como en nuestros países y que se supere este sistema estructural para que ya no haya más heridos en el camino ni más bandas criminales que causen dolor, humillación y muerte en nuestros países. Muchísimas gracias. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!